Seguimos analizando el mapa político. Pilar es otro de los distritos complicados. ¿Dónde puede llegar a ganar una mujer por primera vez? Es realmente curioso. Se trata de Adriana Cáceres, es la elegida por Patricia Bullrich, representa ese espacio dentro de Juntos por el Cambio, y por supuesto está en plena campaña. La tenemos en línea. Adriana, qué gusto saludarte, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Gustavo, Raúl y a todos los oyentes. Bueno, ¿cómo te estás preparando? Imagino, caminando las calles, siempre un distrito complicado, el tuyo no es fácil, ¿no? No, no es fácil, pero la verdad es que tenemos una gran oportunidad, eso es lo que se vive en la calle, ¿no? Una gran oportunidad de cambio, que realmente creo que va a llegar también a Pilar, así como a Nación y a Provincia, porque la gente está teniendo muy buena recepción, cuando le cuento sobre Patricia Bullrich, sobre quién es Adriana Cáceres, le presento nuestra lista, la verdad es que tenemos una gran oportunidad en estas elecciones. Vos sabés que Pilar es un abanico de situaciones, ¿no? Vos tenés ahí gente de clase media, tenés barrios de gente un poquito más acomodada, y tenés sectores realmente que la están pasando espantosamente mal, con niveles de pobreza muy altos, con marginalidad, y bueno, también tenés toda la inseguridad que sufre buena parte del país, ¿no? Bueno, ¿cómo te manejás en cada uno de estos sectores de tu zona? Qué bueno que lo mencionás, porque siempre cuando uno piensa Pilar, o me lo mencionan a Pilar, es como que si fuese el corredor de Panamericana, pero eso no es Pilar. No, por favor, los caminos, los conozco bastante. Bueno, es como muy bien vos lo mencionás, es un distrito muy desigual, donde a cuatro cuadras de plena Panamericana, me encuentro con una familia viviendo prácticamente hacinada, con piso de tierra, eso a cuatro cuadras de la Panamericana, en pleno Pilar, con un 75% de vecinos que no tienen agua corriente, que no tienen cloaca, las zanjas inundan el paisaje de nuestro distrito, un Pilar que creció muchísimo, pero sin planificación, y donde nos encontramos con nuevos barrios, que bueno, que no tienen, incluso si quiere pasar una ambulancia, los bomberos por una calle, no pueden hacerlo, porque creció de manera desorganizada, y con calles demasiado angostas, la verdad es que es un pilar que necesita mucha inversión, mucha inversión, estamos en un distrito con un parque industrial, con hoteles internacionales, con barrios cerrados, pero bueno, hay que fijar bien las prioridades, y trabajar para cambiar en serio nuestra ciudad. Adriana, Raúl Baje, te saluda, ¿cómo estás? Es un placer. ¿Qué tal, Raúl? Vos sabés que, bueno, Gustavo un poco que me sacó la pregunta, pero me gustaría profundizar en eso, porque es muy cierto que Pilar es una zona de muchas desigualdades, para quienes vivimos aquí en Capital, básicamente Pilar es aquel lugar donde vamos a la casa de un amigo que vive en el country, básicamente pasa por ahí, y esta gente a veces te informa de unas cuestiones que suceden en Pilar, y que tienen que ver estrictamente con la enorme inseguridad que hay, y realmente uno visita esos countries en Pilar y en alrededores, y son zonas amuralladas, y son zonas muy complejas, que dividen de una manera no grata, a mí no me gustan estos muros que a veces se producen, y que existen, y que están, pero sí también es cierto que hay mucha inseguridad, y que hay zonas muy oscuras, zonas de una pobreza muy importante, y la verdad, en ese contexto, me imagino que gobernar para uno y para otro debe ser complejo, tenés presente eso, Sí, pero ahí vos mencionaste un tema que es el principal problema que me mencionan los pilarenses de los distintos barrios, barrios abiertos, barrios cerrados, que es la inseguridad. Hoy en Pilar, lamentablemente, estamos ante situaciones que roban a las 3 de la tarde, cosa que antes eso no sucedía, evidentemente la crisis a la cual nos arrastró el kirchnerismo, esta crisis económica, esta crisis de más del 120 de inflación, de un dólar que devalúa nuestro peso, nuestro salario, y que hace que aumente también la inflación con un dólar a 560 pesos, impacta claramente también en Pilar, y la inseguridad es uno de los temas principales, y después viene lo económico, pero la inseguridad escaló lamentablemente. Y ya te comento, Raúl, esto me lo mencionan los distintos vecinos del distrito. ¿Y cuál es la propuesta? Porque digo, en algún punto a veces, como vos decís, la inseguridad a veces es más profunda que la situación económica, porque la situación económica a veces venimos acostumbrados, venimos sufriendo con un bolsillo cada vez más chico más, pero la inseguridad es algo que te surge por sorpresa, me imagino que tendrán alguna propuesta en ese sentido para modificar un poco esa realidad, ¿no? Por un lado la propuesta es que Patricia Bullrich tiene que ganar a nivel nacional, Néstor Vindetti a nivel provincial, porque Patricia tiene gran experiencia, administró el Ministerio de Seguridad de Nuestra Nación, mostró lo que se puede hacer, que se puede combatir el narcotráfico, que cada vez está tomando más las calles de nuestro barrio ante esta desidia, ante este desorden, y ante la falta de un gobierno que ponga las cosas en su lugar, que diga, bueno, en lugar de ayudar al laburante a mantenerlo seguro, lo que hizo este gobierno fue liberar en plena pandemia a los que estaban presos. Claramente, digo, hoy la delincuencia está tomando y está ganando la calle, como lo dijo el mismo Ministro de Seguridad de la Nación, ¿no? Uy, perdimos la batalla contra el narcotráfico. Patricia, lejos de esa situación, es otro modelo, muestra otro modelo, y ya lo hizo, ya lo hizo, digo, tiene experiencia. Entonces, su firmeza va a llegar también a que las fuerzas se sientan respaldadas. En el caso puntual de Pilar, necesitamos que en los centros comerciales, en los centros donde hay muchos vecinos, en los puntos de... ¿se escucha un ruido ahí por el fondo? Sí, sí, no te preocupes, las comunicaciones a veces. Ah, bueno, bueno. A vos se te escucha perfecto. Impecable, entonces. Que en los centros comerciales, en los centros donde circulan muchos vecinos de nuestro distrito, haya policías, haya presencia policial, pero no en las patrullas, que la patrulla muchas veces complica el tránsito en los centros comerciales. Que estén caminando, que estén caminando. Hoy no lo vemos, no vemos a agentes policiales caminar y las patrullas tienen que estar vigilando los barrios. Parece como algo ya dicho en campaña, pero no sucede, no se ve. Y todo esto tiene que estar articulado con más tecnología, con un centro de monitoreo, con las alarmas vecinales. Hoy los vecinos se resguardan solos poniendo cámaras en sus casas. Totalmente. Yo recorro, yo te decía, profesionalmente a mí me toca estar en el conurbano permanentemente, bueno, y muchas veces me ha tocado estar en Pilar. Y sobre todo en esas zonas complicadas, donde como vos bien señalás, los vecinos ya no saben cómo autoorganizarse, en una cuadra con cámaras de seguridad, con alarma vecinal, con rejas, con perros. Pero realmente es triste, como a veces yo llego a un lugar porque pasó un hecho delictivo y camino, no hay nadie en las calles. Y me dicen, no, porque acá nosotros salimos a una determinada hora, prácticamente todos juntos, a tomarnos el colectivo, volvemos, nos vigilamos, es muy raro, cada tanto te puede llegar a una persona patrulla, pero circunstancialmente, si lo llamás vienen muchos después que pasó el hecho, por lo tanto no sirve para nada. Realmente es triste que esto esté ocurriendo y me parece muy difícil solucionar esto. O sea, es muy complejo ir a fondo en esta realidad, que tanto se ha enquistado en nuestro día a día. Es complejo, claro que es complejo, pero es posible, es posible, exacto, es posible, porque ya Patricia Bullrich lo demostró y eso es lo que los vecinos me transmiten cuando les hablo de Patricia Bullrich. Sí, es la única esperanza que tiene nuestro país, es la única que muestra firmeza, es la única que marca el camino, claro, que va a ir contra el narcotráfico, contra las mafias, contra la delincuencia, porque de nuevo, no es un dato menor, ya lo hizo, ya lo hizo, y eso transmite mucha seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos. Y la experiencia es clave para poder ordenar este desorden al cual estamos, nos arrojó el kirchnerismo. Adriana, ¿cómo se tomó en tu distrito, cómo se tomó en el sector de Patricia Bullrich, porque seguramente está mucho más cercano a ese sector y seguramente podrás darnos un poco la sensación que generó algo que se sabía, que se veía venir, pero que de alguna forma se confirmó el hecho de que Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, haya manifestado públicamente ya su apoyo en la interna a Horacio? No, por un lado, una de las cosas que siempre se valora dentro del espacio de Juntos por el Cambio es la libertad, ¿no? La libertad ante poder hacer este tipo de afirmaciones. Ahora, está claro que uno, por todos los problemas que venimos mencionando, que hay a nivel nacional y que también se ve acá en Pilar, no se puede trabajar a medias tintas, ¿no? No se puede ir a medias tintas contra el narcotráfico, contra la inflación, contra la pobreza. Y en esto, ¿por qué yo elijo a Patricia Bullrich? Porque estuvo dando todas las batallas contra la delincuencia cuando fue ministra de Seguridad. Porque estuvo dando muchísimas batallas en plena pandemia cuando muchos exfuncionarios y dirigentes no lo estaban, naciendo. Y Patricia Bullrich estaba presente junto a los argentinos evitando cada atropello que quería y quería imponer el kirchnerismo. Así que, está claro que acá compartimos todos los mismos valores, pero que ante esta situación tan caótica que ustedes mismos lo están mencionando y lo están viviendo, necesitamos de una persona con firmeza, decisión y coraje y sin dudas esa persona que puede resolver estos problemas y que tiene un gran equipo que la acompaña es Patricia Bullrich. Adriana, te hago la última. ¿Cómo se lucha contra los aparatos regionales? ahí en Pilar tenés un aparato muy fuerte, muy fuerte, que aunque vos ganes seguirá funcionando. ¿Cómo se lucha para terminar con eso? Primero, es por eso que siempre digo necesitamos ganar a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel municipal, porque ya los vemos actuar al kirchnerismo, ¿no? Vimos en el día de ayer el escrache que le hicieron a Patricia en San Luis porque perdieron las elecciones y porque ya lo hicieron también en el 2017 cuando nos tiraron toneladas de piedra en el Congreso Nacional, pero esto se enfrenta no titubeando, con la firmeza de enfrentar las distintas situaciones y de hacer los cambios desde el minuto cero, porque acá no tenemos tiempo, hay que hacer los cambios rotundos y del minuto cero. No estamos para titubeo y yo veo un gran acompañamiento de nuestros vecinos, mucho más que en el 2015 y creo que ahí la sociedad va a estar junto a los nuevos gobiernos nacional, provincial y municipal acompañándonos para poner el orden que nuestros propios vecinos exigen. Adriana, un placer, lo mejor para el futuro, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias y espero poder conversar con ustedes a partir del 14 de agosto rumbo a las generales. Dale, ahí estaremos. Veremos. Gracias Adriana. Adriana Cáceres, precandidata intendente por Pilar. Gracias. 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 Gracias.